El Málaga es el único equipo español invicto en la fase de grupos de la Champions League. El conjunto de Pellegrini cosecha un empate ante el Anderlecht en la Rosaleda y cierra la primera ronda como primero de grupo. Tres victorias y tres empates para un equipo que de momento apunta muy alto en el año de su debut en la máxima competición europea.